Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellino y es jueves 25 de abril y comenzamos con las noticias más destacadas de hoy. La policía realiza un informe sobre las actuaciones más destacadas en Semana Santa en la que no hay que lamentar ninguna incidencia grave. Ciudadanos presenta a la candidata al Congreso por Albacete, María Dolores Arteaga, y al candidato al Senado, Daniel Faura, en Egin, con Mario Artesero candidato a la Alcaldía en su primer acto oficial ante el partido y ante el público. La agrupación de electores consiguió más de 500 firmas necesarias para formarse. Para Jesús López, cabeza de lista, nos cuenta este proceso. Y les preguntamos a los dirigentes de Ciudadanos por la salida de María Jesús López del partido y de la situación actual de la formación en ello. La policía local realiza un informe sobre las actuaciones más destacadas en esta Semana Santa en la que no hay que lamentar ninguna incidencia grave. Ocho actas por interrumpir pasos procesionales, una denuncia a peñas y también por la venta ambulante, tres accidentes y tres episodios de violencia de género. Bueno, en principio nosotros tenemos que hacer destacar que la Semana Santa se ha desarrollado dentro de la más amplia normalidad. No ha habido incidencias destacables que sean de especial gravedad. En el tema de actas de denuncia que la policía local ha podido tramitar, pues tenemos ocho sobre la ley de orgánica de seguridad ciudadana, por el tema de las tamboradas y demás, de personas que de alguna manera van interrumpiendo el paso procesional. En el tema de vigilancia de las peñas de jóvenes y sedes de Semana Santa tenemos una denuncia también y otras en venta ambulante sobre el tema de globos e hinchables. Ahora si pasamos al capítulo de tráfico tenemos que hacer reseñar que hemos actuado en tres accidentes que se han solucionado con parte amistosa entre las partes implicadas, uno más con heridos y otro con un permiso de conducir caducado. En el tema de violencia de género hemos actuado en tres episodios de este tema. En reyertas entre personas que han acabado con lesiones, entre particulares tenemos dos más y otra más que ha habido una desavenencia entre parejas. Y ya por último finalizar en el tema de inmovilizaciones de vehículos, hemos tenido que intervenir en dos, porque presentaban carencia de seguro obligatorio y tres más cuando sus conductores presentaban síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Que las dos procesiones con más tambores se hayan suspendido lo relacionan con la baja incidencia de esta Semana Santa. Las dos procesiones más importantes en cuanto a la tamborada que conjuntamente se desarrolla con las procesiones son Viernes Santo, la procesión del Calvario y Domingo Resurrección la del Encuentro. Entonces posiblemente eso haya hecho que las incidencias hayan disminuido sensiblemente. Respecto a los casos de violencia machista, la competencia es de la Policía Nacional aunque actúan de manera conjunta. Recordamos que en estos casos existe el número de teléfono el 016, que es un servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, dirigido no solo a víctimas, sino a toda la sociedad en general. Por ley, la competencia directa es del Cuerpo Nacional de Policía, pero siempre actuamos de manera conjunta, Policía Local y Policía Nacional, por dotar la actuación de mayor número de miembros. Las diligencias sí es verdad que las tienen que hacer ellos, aunque en primeras diligencias siempre actuamos ambos cuerpos. En esta Semana Santa refuerzan los efectivos durante las procesiones. Un nombramiento de servicio ordinario con cuatro, entre cuatro y cinco agentes y luego en las procesiones de mayor relevancia siempre teníamos un refuerzo de ocho o nueve efectivos más de la Policía. Un total de unos doce, trece agentes en las procesiones de más importancia. El domingo, en el encuentro en la Plaza de la Iglesia, el papel de la Policía fue fundamental. Sí que es verdad que hubo que actuar con la mayor celeridad posible, porque fue todo un imprevisto. A nosotros ya se nos comunicó desde la primera hora de la mañana por parte de la Asociación de Confradías que no se iba a celebrar el encuentro en su lugar habitual y que se iba a habilitar una zona que estuviera un poco delimitada para mayor seguridad de los pasos procesionales y demás en la Plaza de la Iglesia, a partir de la fuente hacia arriba. Entonces, la verdad es que hubo por parte de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil. Se actuó con bastante prontitud y en cosa de tres cuartos de hora, una hora, se habilitó la zona y se delimitó y la verdad es que los resultados finales fueron provechosos. Ciudadanos presenta a la candidata al Congreso de Albacete, María Dolores Arteaga, y al candidato al Senado, Daniel Faura, con Mario Artesero, el candidato a la alcaldía en su primer acto oficial ante el público y ante el partido. Así define Artesero a su formación. Una formación que apuesta por los emprendedores, por los autónomos, que son los grandes olvidados de todos los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas. Apuesta también por los trabajadores, proteger a los trabajadores, porque con Albert Rivera, con Ciudadanos, desde el minuto uno que un trabajador o una trabajadora entre en un puesto de trabajo, va a entrar ya como indefinido. Y esto es un paso gigantesco a la hora de impulsar el trabajo y la economía de España. Además, también tenemos una mirada muy importante puesta en la España rural, en esa España que se está despoblando y que tiene que generar el futuro. Las pensiones que tanto se están hablando, las pensiones actuales no tendrán futuro si no hay una serie de natalidad y una serie de gente que asegure esas pensiones. Por lo cual, es importantísimo poner esa vista en la España rural, en la España despoblada. Todo esto lo está haciendo Ciudadanos y por eso creemos que es la mejor opción el día 28 de abril para depositar el voto de las otras. Arteaga decía que Ciudadanos va a dar la campanada y fomentaba la participación para el próximo domingo. Vamos a ganar las elecciones, vamos a estar en el gobierno, pero todo esto depende de unos pocos votos, que son los que al final van a decidir. Van a decidir si va a haber un cambio, si vamos a poder afrontar el reto de futuro para una España del siglo XXI, basada en la unidad, en el progreso, en la modernidad, en esa España donde todos los españoles estamos unidos. Hay que ir a votar. Nosotros lo que queremos es animar a todos los españoles a que no se queden en casa. Hay que ir a votar, depositar el voto, porque unos pocos votos van a decidir ese gran cambio por el que estamos todos trabajando. Ciudadanos sabe cómo hacerlo, ha presentado una serie de medidas ambiciosas, valientes y las vamos a poner en marcha. Solo necesitamos ese empujón definitivo, esos pocos votos que van a depositar los españoles yendo a votar para poder hacer efectivo ese cambio. Así que ese es el mensaje que queremos transmitirles. A votar, a votar, no os quedéis en casa. Necesitamos que vayáis a votar. Explica cómo se ha desarrollado la campaña en la provincia y cuenta las medidas que van a llevar a cabo. Recibimos apoyo. A la gente le gusta lo que le estamos diciendo porque hablamos de situaciones reales, de la vida cotidiana. Las hemos sufrido nosotros y las han sufrido todas las personas a las que nos estamos dirigiendo. Y por eso saben que las medidas que estamos proponiendo son realistas y factibles, que es lo importante. La realidad es que ahí donde estamos gobernando ya estamos empezando a hacer cambios, como por ejemplo la eliminación del impuesto de sucesiones, es algo que hemos visto en Andalucía. Estamos demostrando que donde estamos, actuamos. Lo que necesitamos es que los españoles nos den la oportunidad de demostrar, también en el gobierno de España, que lo vamos a hacer, que vamos a cambiar este país, que Sánchez y los separatistas se van a ir a su casa, que vamos a ser un país donde todos, de verdad, vamos a ser iguales. Daniel Faura es el candidato al Senado de Ciudadanos por la provincia de Albacete. Quisiera significar que Ciudadanos, como partido de centro moderado, innovador, transparente y sobre todo regenerador de las instituciones públicas, tiene un objetivo, que el objetivo es el sentido común que compartimos casi todos los españoles, que es aumentar, potenciar el bienestar socioeconómico y laboral de cualquier ciudadano. Yo creo que eso lo compartimos todos. Entonces, el proyecto de Ciudadanos se ajusta verdaderamente a la realidad, es decir, a la finalidad que nosotros perseguimos. Y por ello, pues, tenemos el programa más adecuado para llevar a cabo esos cambios que necesita este país. Bueno, pedirle a todos los sellineros que sí prestan su confianza con Ciudadanos y nos aportan el voto. Yo les puedo garantizar que Ciudadanos, pues bueno, tratará de trabajar con lo máximo para regenerar la vida de todos, sobre todo de Castilla-La Mancha, de los castellanos manchegos y, muy en particular, de los ellineros y de Albacete. Por supuesto que defenderemos todos los intereses. La candidata al Congreso daba su apoyo al candidato de Ellin. Esto que le quede claro a todos los sellineros. Sin duda, el mejor candidato para ser alcalde de Ellin es Mario. Es el mejor. Es el que de verdad va a poner en marcha las medidas que van a mejorar su calidad de vida, que va a mejorar la educación, la sanidad que se está prestando ahora mismo en Ellin. Un pueblo que, además, es muy importante para la buena marcha de la economía de la provincia y para la actividad económica y empresarial. Y Mario es la persona que reúne todas las cualidades para liderar con valentía ese proyecto. Por eso, estamos segurísimos que va a ser alcalde y lo vamos a apoyar todos. Ayer conocimos también al número 4 de la lista de la formación naranja y el número 6 a las Cortes Regionales. La verdad es que el miércoles santo para mí fue un día importante, aparte de que es un gran día en la Semana Santa de Ellin. Pero, al margen de eso, tuve la llamada de compañero y el número 1 de la lista, Mario Artesero, y de Carmen Picazo, y me anunciaban que iba a ir el número 4 en la lista de ciudadanos aquí en Ellin y el número 6 en las autonómicas. Pues me quedé sorprendidísimo. Bueno, pues aquí estamos, trabajaremos por Ellin, como sabéis, siempre he estado vinculado a muchas cosas de Ellin, y ahora, pues dentro de Ciudadanos, trabajaré, me dejaré la piel, intentaré trabajar para que salgamos los máximos concejales y, evidentemente, también que la representación en la autonomía sea la mayor posible, y a trabajar, que es lo que queda, y como llinero, pues trabajar para Ellin y por Ellin. La agrupación de electores consiguió más de 500 firmas necesarias para formarse. Para Jesús López, cabeza de lista, nos cuenta cómo fue este proceso. Ha sido complejo para ellos por la verificación de identidad, que los firmantes estén en el censo electoral y por el poco tiempo disponible por los plazos para presentar la candidatura. Una agrupación de electores, al fin y al cabo, es un plebiscito. Es preguntar a la ciudadanía de Ellin si quieren, si tienen a bien que nos presentemos. El proceso de recogida de firmas ha sido muy complejo porque no es una recogida de firmas convencional, como puede ser para otras cosas, por ejemplo, para el Congreso, para el Senado, para quien sea, sino en el caso de la agrupación de electores municipal se necesita una verificación de identidad y eso solo se puede hacer mediante el canal de identidad. Se le estaba pidiendo a cada uno de los ciudadanos de Ellin, que nos daba en su aval, pues una copia de el cambio de identidad. Y no todo el mundo quería dar esa copia, sobre todo, porque además la verificación de eso la tenía que hacer el secretario de Ayuntamiento. O sea, tenía que entrar aquí las 500, las que fuesen de firmas, y entonces hacerlo de esa manera. El proceso ha sido, bueno, empezó muy lento, después iba muy rápido. De hecho, hay mucha gente que tiene firmas en su casa que están a punto de trama y desde aquí le decimos que ya no son necesarias, porque ya se han conseguido las suficientes. Ya vamos a recoger más de 600 firmas, con independencia de la gente que tiene en su casa, pero lo que hicimos, porque además tenemos un segundo problema, y era que como lo tenían que verificar aquí el secretario, los funcionarios, si solo tenían dos días hábiles, el lunes y el martes, porque el resto es la Semana Santa, pues claro, verificar más de 500 firmas, que la firma esté bien, que sea la persona que dice, etc., etc., es complejo. Entonces, lo que nosotros hicimos es un trabajo previo de filtraje y preparamos todo en carpetas perfectamente ordenadas por lotes, de tal manera que cada carpeta tenía 100 firmas, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, y el lote 5, 135 firmas. En total prestamos 535 firmas. Aquellas que iban a tener ningún problema en verificar. Todas aquellas que veíamos que en el documento podía haber algún problema, las íbamos retirando y las guardábamos para el final. ¿Por qué? Porque lo que no queríamos es entorpecer la labor de los funcionarios, queríamos que fuese rápido. De hecho, así fue. Las primeras 400 firmas, que se trajeron 200 el viernes, pero al final no empezaron a revisarlas y otras 200 el lunes. Las primeras revisaron en tres horas, más o menos, dos funcionarios. Las segundas, las últimas 135 firmas, me consta que lo hicieron en pocos minutos, en media hora, poco más, porque todo estaba perfectamente estructurado. O sea, con su listado, de hecho, hicimos un proceso de rellenar una hoja para que no nos equivocásemos con los algoritmos para evitar la equivocación en el DNI y que los funcionarios lo pudiesen ver perfectamente en su ordenador. Registramos eso digitalmente, no solo las carpetas o las hojas individuales que exige la ley, sino además hicimos un esfuerzo, que desde aquí agradezco a todo el equipo que lo hizo, para que a los funcionarios les fuese muy fácil. Y así, así conseguimos, a las doce más o menos, tener el certificado del secretario, que nos decía que de las 535 firmas presentadas, 519 eran válidas. El resto, pues son personas que o bien no residen en Egin o bien residen, pero no son electores porque residen desde hace muy poco tiempo. A las personas que lo conforman, que conforman esta lista de la agrupación, las define como personas comprometidas por Egin elegidas por sus singularidades en sus profesiones. No es una lista que surja en 10 minutos y en 20 minutos. La lista son de personas, primero que comprometidas con Egin, son personas totalmente comprometidas que solo tienen una obsesión, es cambiar Egin, darle la vuelta a Egin, hacer un Egin donde quepamos todos. Ese es lo primero, el primer requisito de la gente que se nos ha acercado. Esta no es una lista que ha sido hecha dedo, es decir, pues yo soy quien decide la lista. No, no. La gente se ha ido acercando, la gente ha ido trabajando y creía en un proyecto, un proyecto para cambiar Egin. El mismo proyecto se presentó hace cuatro años. Entonces, lo primero es que son personas comprometidas con Egin, pero muy comprometidas. Lo segundo, son personas que tienen una profesión y que además aman su profesión. No son personas que, bueno, simplemente están en una profesión para hacer algo. Y tercero, que son personas que en su profesión han hecho algo singular, algo que puede ser reconocido como singular. O sea, como es resistir una crisis, por ejemplo, ser capaz de, en una tienda que iban a cerrar o en un supermercado que iban a cerrar, recuperarlo y gestionar las personas de manera ejemplar, ser capaz de cambiar de profesión siendo cineasta, pues venir y hacerse cargo de un, de una, de una empresa de, digamos, de grúas que nada tiene que ver con ser productor de televisión como Cristina. Bueno, pues son personas y eso, aman Egin, tienen una profesión y aman esa profesión y han hecho cosas especiales en su vida, en su profesión. No tienen que ser cosas muy espectaculares, pero algo que sea singular. Esa singularidad es la que pretendemos transmitirlo aquí. Nos explica el proceso que siguieron desde que dejaron Ciudadanos hasta que decidieron formar esta agrupación. Que tanto Laura como yo manifestamos que nos íbamos y que íbamos a hacer una agrupación de electores. En ese mismo instante aterrizaron un montón de partidos que se nos ofrecían, que nos ofrecían las siglas, como Contigo, por ejemplo, que es una marca que ahora está bastante en boga, o como UCIM, que siempre ha estado ahí. Probablemente es el partido independiente que más concejales tiene, porque es una marca muy fácil de usar. De hecho, hace cuatro años la usó el grupo de Podemos de aquí. Bueno, a todos ellos les dijimos que gracias, que muchas gracias, pero nosotros no íbamos a salir de un partido para entrar en otro. Y no lo queríamos fácil, lo queríamos difícil, queríamos que fuese la ciudadanía que nos refrendase. O sea, lo fácil habría sido descolgar el teléfono y tener un partido. De hecho, a mí personalmente desde muchos me lo decían, ¿no? Decían, oye, pues María Jesús, has hecho un trabajo, un trabajo muy bueno y puedes valer para cualquier partido. Pero dije que no. ¿Por qué? Porque mi obsesión, nuestra obsesión, la del equipo, siempre ha sido el yin. No ha sido hacer grande un partido, sino hacer grande yin. Y esa es la diferencia. Por eso cogimos la vía difícil, pero creo que es la vía adecuada. Define su salida de Ciudadanos como quitarse un peso de encima por las imposiciones partidistas. Que en muchos casos no se sabía qué es lo que te estaban diciendo. Te impedían hacer ruedas de prensa, no sabía por qué. Te decían que hicieses determinadas cosas o que dejases de hacer determinadas otras sin saber por qué, sin darte explicaciones. Imponían una lista sin dar explicaciones de cuál había sido el criterio. Entonces, todas esas ilusiones de cambio, de que los gestores o los políticos se les elija por mérito y capacidad, pues ha quedado totalmente desenmascarado, porque no es así. Es unos criterios que no son transparentes. El trabajo que ha realizado durante estos cuatro años declara que lo han hecho por Egin y no por Ciudadanos. O sea, yo todo el trabajo que he hecho lo doy por bien hecho. O sea, porque no lo he hecho para Ciudadanos. Lo he hecho para la ciudadanía. O sea, el poder estar ahí y el que se me haya llamado para muchas cosas. Pocas semanas antes había estado en Cantabria, en una comisión parlamentaria. Yo hice mi trabajo, lo que tenía que hacer. Lo había hecho sin estar en Ciudadanos también, pero me daba esa oportunidad. He conocido a muchísima gente. He conocido a muchísimos diputados, a muchísimos concejales, a muchísimos directivos. He conocido a Inés Arrimadas, a Albert Rivera, a toda esa gente que está ahí y que los vemos. El Visión los he conocido de cercanía, de tú a tú, de hablar con ellos, de debatir con ellos. Bueno, pues lo doy por bien empleado, porque mi único objetivo siempre ha sido Egin. Todo lo demás era intentar ayudar a mucha gente en la medida de lo posible, en la medida que mis conocimientos y experiencias fuesen útiles. De hecho, yo solo en estos cuatro años me he sacado una carrera para poder hacer gestión, para poder gestionar ayuntamientos y para poder definir políticas públicas. En las próximas elecciones locales concurrirán siete candidaturas. López dice que van a ser divertidas. Bueno, la cuestión es que van a ser divertidas. O sea, en su día Podemos, que era la plataforma Ganemos, no se pudo presentar, porque quien se presentó con una especie de escisión, la plataforma Ganemos, si os acordáis, fue absorbida o fue censurada, como quieras llamar, por Izquierda Unida, que capturó la marca, vamos, una cosa totalmente de torticera y se quedaron en cuadro. Pues ahora prácticamente las mismas personas que están con Rebeca Cañabate, en este caso la cabeza, pues se presentan por Podemos. Bueno, son partidos, son partidos, todos son partidos. Explica que si hubiera un debate televisivo a dos, debería de ser entre Ramón García y ella, por ser los únicos de cabeza de lista que continúan. Yo creo que aquí la ciudadanía finalmente va a valorar el trabajo hecho, el esfuerzo hecho, la gente que ha trabajado en los barrios, en las pedanías, que se ha acercado, eso lo va a valorar y el único equipo que da continuidad a eso es el nuestro. O sea, ningún otro equipo da continuidad a lo que se ha hecho durante cuatro años. Esa es la realidad. La realidad es que yo creo que nos enfrentaremos a una cosa muy curiosa y es que solo dos personas de las que han estado debatiendo durante estos cuatro años se van a enfrentar a las elecciones. Una, Ramón García y otra, yo. Nadie más. Como cabezas de lista, no, Morcillo no se enfrentaba con nadie. En cualquier caso, era de gobierno. Estamos hablando gobierno frente a oposición. La única oposición, el único enfrentamiento ahí contra el poder establecido, contra el poder omnímodo, es eso. No hay nadie más. No está ninguno de los concejales del Partido Popular que podría ser cabeza de lista. Pues no hay ninguno. Es más, no hay ninguno de los que hay ni cabeza ni cola. No hay nadie de los que haya estado debatido en ese salión de preso. De los que se han partido el cobre, mes sí y mes también, ya han estado en las comisiones. No hay nadie. El debate, si hubiese algún debate televisivo, de esos que vimos, debería ser un debate a dos, Ramón García y yo. En el acto de campaña de Ciudadanos, Arteaga respondía a las preguntas de los periodistas sobre la salida del partido de María Jesús López. Mantienen que se fue de Ciudadanos por decisión propia. María Jesús se ha ido del partido porque ella ha querido, porque se le comunicó que posiblemente no volvería a repetir como cabeza de lista. Y a partir de esa decisión, pues ella decidió irse. Como somos un partido que cree en la libertad, pues que cada uno sea libre de realizar las actuaciones que quiera. Pero lo importante es que el proyecto de Ciudadanos en Egin es el mejor. Ahora mismo con Mario a la cabeza y con un montón de afiliados que son una maravilla. Tenéis una base de afiliados que es la envidia de muchos otros sitios, de verdad. Ante la pregunta de que si hay algo más en la salida de López, Arteaga dice que ha sido por no ser la cabeza de lista. Como el caso de María Jesús, pues hay en todos los partidos y en todos los sitios. Hay que ser positivos y pensar en el futuro. El futuro es que Ciudadanos refuerza y aumenta su proyecto en Egin precisamente para eso. Mario es la persona que reúne todas las cualidades para lanzar a Egin e impulsarla a estar a la cabeza de la provincia. Y como Ciudadanos es un partido responsable, toma decisiones responsables, siempre basadas en el perfil que es necesario para acometer esas reformas necesarias. Y ese proyecto lo lidera ahora mismo Mario. Valoran y agradecen el trabajo hecho en estos cuatro años, aunque creen que la decisión ha sido acertada. Eso lo valoramos. Siempre lo vamos a valorar y lo vamos a agradecer. Pero la vida, el mundo, las localidades y las necesidades evolucionan. Y quien no se adapte a esas nuevas necesidades y a esa evolución no va a dar respuesta a los ciudadanos. Y nosotros somos muy responsables con las decisiones adoptadas. Hay que confiar, hay que confiar y darnos la oportunidad de demostrar que una vez más hemos tomado una decisión correcta para que Egin tenga el proyecto que se merece para seguir creciendo. Arteaga dice que la agrupación local está creciendo y que no se desvíe la atención. Que nada ni nadie desvíe la atención de lo que es verdaderamente importante. Egin es una localidad valiente. Egin quiere un cambio. Egin no quiere más promesas incumplidas. Y eso es lo que Ciudadanos está haciendo. Y por eso Ciudadanos en Egin suma, crece y va a generar el cambio en Egin. Ayer José Ramón Bauzá dijo que era porque el partido no cree en proyectos individuales. Nosotros lo que pensamos es en proyectos. Y los proyectos que permiten, en este caso en base al liberalismo, a lo mejor para los ciudadanos, a lo mejor para los individuos. No creemos en proyectos individuales ni proyectos personales. Nosotros respetamos a todo el mundo como no puede ser de otra forma. Pero el proyecto que ofrece Ciudadanos y que representa en este caso a Mario, es un proyecto que va pensando en todos los ciudadanos y por igual. Por lo tanto, eso son cosas que han pasado, que nosotros lo que queremos es mirar hacia adelante y yo creo que hoy, hoy, sin ningún tipo de duda, en Egin no hay nadie mejor que Mario para representar los intereses de todos los ciudadanos. El nuevo candidato a la alcaldía de Egin también contestó sobre este caso. Tras ese suceso y tras la polémica, entonces yo creo que empieza una nueva etapa en Ciudadanos Egin. Por supuesto, la etapa pasada está ahí y se hicieron cosas muy buenas y muy interesantes por Egin. Pero ahora empieza una nueva etapa en Egin que lidero yo y espero que sea lo mejor posible por nuestra ciudad, a María Jesús. Sé que al final ha conseguido sus 500 firmas para crear su lista independiente, de lo cual yo me alegro enormemente de todo corazón y le deseo que le vaya muy bien en esta campaña que compartiremos, cada uno como candidato de una formación diferente. Y en estas dos semanas marcadas por la lluvia, es momento de conocer la información meteorológica que tendremos para mañana viernes, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Cielo poco nuboso mañana en la provincia de Albacete, donde soplarán vientos flojos de oeste y noroeste. Mañana viernes esperamos temperaturas mínimas en descenso, máximas que ascienden, ascenso menos acusado, eso sí, en el área de Almanza. Mañana amaneceremos con mínima de 2ºC en Alcaraz, 3ºC en Chinchilla, 4ºC en Albacete Capital o La Roda, 5ºC en Almanza y en Egin, 6ºC en el Che de la Sierra y esperamos máximas que irán desde los 14ºC de Chinchilla, 15ºC de Alcaraz, 16ºC de La Roda, hasta los 18ºC del Che de la Sierra, 19ºC la temperatura más alta mañana en Egin. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí la información más destacada de este miércoles, más información mañana a las 9 y media, como siempre, en los servicios informativos de Televisión Egin. Muchas gracias por su atención y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!